¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy DarritoSincerun y bienvenidos a una semana más a un nuevo capítulo de los Sims 3. Y bueno, pues estáis todos embobados sabiendo lo que va a pasar con Jaime y no sabemos si va a dormir en el sofá o se va a divorciar o que nadie se va a pasar porque le pilló, ella la semana pasada le pilló. Y bueno, no quiero empezar ni continuar el vídeo ni seguir el vídeo sin saludar ante a unas personas que de verdad no me esperaba yo que el vídeo de ayer, del especial de los 8 años de los Sims 3, pues la verdad no me esperaba que tuviera la aceptación que ha tenido así que voy a mandar un saludo a la gente que en ese vídeo me lo ha pedido, ¿vale? Y que narices lo voy a hacer y voy a buscar el vídeo porque ahora mismo no lo encuentro, ¿vale? Voy a esperar un momentito, a ver, un segundo, a ver, voy a meterme aquí, vale, pues mira, quiero saludar, quiero saludar, quiero saludar, papapapapapapa, a ver, vale, quiero saludar, Bueno, mira, qué narices, voy a saludar a todo el mundo que ha comentado este vídeo, voy a saludar a Kiu Simer, voy a saludar a Be Yourself, a Simpatía96, a Charlie Carey, a Frick Irving, a Richard HS González, a Irina Fedorovich, a Graciela Pesacadoloco, Me encantaría saber de dónde saquéis esos nombres, por favor, decírmelo en los comentarios del vídeo, a Joaquín Montecillos, a Pam W, a Angelitos a Volar, me encanta ese nombre, y a señor Santiago Simer, así que a vosotros os mando un saludo, gracias, y a todos esas más de 500 personas que habéis visto el vídeo de ayer de los Sims 3, wow, 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 ¿vale? Así que bueno, lo vamos a dejar ahí, saluditos, saludaros, os quedáis, y bueno, nosotros vamos a seguir buscando, bueno, más que buscando, vamos a irnos a la cama, ¿vale? Mañana tenemos un día largo, un día largo, pero claro, ¿qué va a pasar? ¿vale? La pregunta del millón es, ¿qué va a pasar con Jaime? Pues Jaime va a dormir en el sofá, de momento, y ya mañana veremos a ver lo que va a pasar, porque lo peor de todo, lo peor de todo no es que Jaime vaya a dormir en el sofá, ni que nos haya sido infiel, es que va a tener un hijo con su hija, ¿vale? Ya no sé, el niño no sé si va a ser nieto, va a ser, el juego se va a romper, ¿vale? En cuanto, porque no vas a ver qué lazo familiar es eso, lo de ese crío. Así que, vete, necesidades, bueno, estás hecho polvo, a ver, hecho polvo no, ¿vale? Tienes lo que quieres, porque te da la gana, ¿vale? Porque tú has podido tener tu familia, pero tú y yo hemos hecho esto. Así que vas a dormir, bueno, no vas a dormir, ¿vale? Vas a limpiar, ¿vale? Vas a limpiar, sí, vas a hacer lo que yo te diga, vas a ser un esclavo ahora mismo, vas a limpiar toda la casa, todas las salchichas, no vas a hacer salchichas en el microondas, vas a limpiarlo todo, vas a venirte por aquí, también vas a quitar... Ay, no, guardar sobras, no. Vamos a limpiar también por aquí, y vale, y tú pues, ¿qué haces? No tienes que dormir, no mañana no tienes nada que hacer, tienes cositas que hacer, como por ejemplo, practicar pintura, ¿vale? Felicitaciones, Sergio sabe lo suficiente de los gastos de los demás para completar la habilidad afable, consulta el diario David, ¿vale? Pues este cuadro me gusta, así que voy a guardarlo en mi inventario, está muy bien, me gusta, me gusta, me gusta, la gasolina... Vale, vamos a pintar uno grande también, pues ya que estamos, estoy súper happy, ¿vale? Súper happy, muy bien, no sé cuántos capítulos llevamos ya de la historia de los Beltrán, mucho, mucho tiempo... A ver, yo voy a ir con el esclavo sumiso ahora mismo, vamos a limpiar todo, así me gusta que hagas lo que tienes que hacer, te dejes de piscina, porque aquí se te ha acabado ya el jueguecito este de piscina, barco de lujo y todo, se acabó. ¿Tienes sueño? Te aguantas, a limpiar, vamos, vamos. Ay, mantener la influencia con los rebeldes, es difícil cuando no dedicas al terreno y ellos, organiza protestas. El título de Sergio, ay, está bajando, sí, pero yo tengo mis motivos por los que está bajando, ¿eh? Vale, yo tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos dolores de cabeza. Ay, estoy haciendo, ay, un japa de los jardines de infancia, mirad qué mono, qué guay, qué todo. Vale, le vamos a dejar ahí, él está tranquilamente limpiando, uy, limpiando, pintando, hay que pagar facturas, también hay que pagar, y también vas a pagar las facturas, fíjate tú, la vas a pagar tú, por mala gente, ¿vale? Por mala gente, y encima me pica la nariz, ¿vale? Y como diría Dakota, cuando me pica la nariz es que va a haber movida. No, hombre, no. Y bueno, quiero decir una cosa, ¿vale? Esta semana, o esta semana, no sé, pero los próximos capítulos, sí vamos a empezar a hacer una nueva casa para los Beltrán, ¿vale? Porque, bueno, he elegido que sea este, esta va a ser el terreno, empecé a hacer una increíble, ¿vale? Una casa increíble que empecé a hacer, pero, pues el juego se cerró y no se guardó nada, y fue una mierda todo lo que pasó. Pero, bueno, no pasa nada, ya sabéis que yo vuelvo a hacer las cosas 10.000 veces. Y diréis, ¿vale? ¿Y por qué no te vas a ir a esa casa? Porque esa casa es como París, ¿vale? Es como un huevo frito. La yema en el centro y luego se dispersa así, alrededor. Entonces, no, ¿vale? Quiero una casa un poquito más acogedora, un poquito más familiar, un poquito diferente. ¿Vale? Diferente. Además, ¿cuánto queda? Quedan dos días también para el otoño, tampoco quiero terminar de... No quiero pasar aquí el invierno y, bueno, y esas cositas, ¿vale? Así que, bueno, vale, has terminado, te vas a ir, vas a apagar aquí. Eh, apagarlo, muy bien. Y te vas a ir a echarte una siesta porque mañana tienes que trabajar. Y tú también tienes mañana que trabajar. Así que deja un poquito de pintar, vete a dormir. Vete a dormir, ¿vale? Muy bien. Y a este le vamos a matar al final de un infarto al corazón o algo, un infarto miocardio. Venga, anda. Venga. ¿Bien? ¿Ya? Muy bien. Pues sale, venga, a dormir aquí al sofá. Que no vas a salir del sofá. A lo mejor sales, pero con las maletas de las puertas. Encima, Sergio está malito. Así que, bueno, vamos a esperar a que amanezca. Vamos a esperar a que vaya al trabajo y vamos a ver mañana qué ocurre con este hombre. Bueno, 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 bueno. Es hora de que te despiertes antes de que se levante tu mujer y por lo menos date una duchita. Ah, bueno, que ya se ha levantado. Ya se ha levantado. Vale, bueno, pues vamos entonces. Vente para acá. Vente a cerrar la cama porque, mirad, hemos hecho un cambio en la habitación de Isaac. Hemos hecho un pequeño cambio. Mira, ahí es a Isaac. Y esa habitación pues la hemos puesto muy madura porque, bueno, él es un niño, es un chico muy maduro y no quiere las tonterías. Las tonterías de estos críos, ¿vale? Así que, a ver, si no te mato. Bueno, no, no, espero no matarte. Recaudar, vamos a recaudar los beneficios. Yo me voy a trabajar. El coche, van a empezar a venir los coches compartidos. ¿Cuántos han venido? De momento solamente uno, ¿no? Tú no sé cuándo entras a trabajar. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Deberías de comer, deberías... Vete al baño. Más que nada, antes de hacer nada, vente a úsalo un poquito, ¿vale? Tú, ¿cuándo entras a trabajar? A ver, es que tú estás ahí que no sé cuándo entras y hoy libra, a lo mejor hoy libra, seguramente, dentro de cuatro horas. ¿Vale? Muy bien, pues vas a jugar con los empollones. Influencia con los empollones, vamos a habilidad entre empollones. Vale, sí, pues mira, vas a jugar online. ¿Vale? Pero antes de nada, quiero que te des una ducha. Eh, manipulad una ducha. ¿Tú creo que tienes que ir a trabajar a todo esto? No, hoy no tienes que ir a trabajar, por lo que vas a poder limpiar, si quieres, la casa tranquilamente y un poco limpiar el estropicio de ayer. ¿Vale? Voy a tomarme un desayuno, voy a tomarme unos gofres, por ejemplo. Y los críos, os vais a ir a clase, pero echando leches, ya, ¿vale? No voy a esperar a que tardéis lo que solís tardar. Así que venga, todo el mundo al colegio. Vamos, todo el mundo al colegio, a trabajar. Nos vemos luego, venga. Uno que se va a trabajar, el médico a trabajar, los niños al colegio. Y, 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 no sé cuándo tenéis que, cuándo tenéis pensado haceros mayores. Espérate, voy a mirarlo. Dentro de nueve días, tú dentro de diez días y tú dentro de trece. Hay algo aquí que no me cuadra, hay algo aquí que no me cuadra. Eh, vale, yo tampoco quiero, a ver cómo lo hago, voy a venirme a opciones, voy a venirme a, es que adolescente voy a ponerlo a nueve días, ¿vale? Y voy a ponerlo aquí y voy a ponerlo a doce, ¿vale? Es que tampoco, es que es demasiado largo, ¿vale? Demasiado largo y, y tampoco, tampoco. Entonces, dentro de cuatro días, ¿vale? Eso ya me gusta más. Y tú dentro de seis días, ¿vale? Tú vas a ser anciano en cuatro días, ¿vale? Pero es que no te voy a dar pie a que, eh, a ello. ¿Vale? Así que, ella está pensando, está pensando qué va, qué va a hacer con el paleto este, es normal. ¿Ya te vas a trabajar? No, no te voy a, aún no te tengo que irte a trabajar. ¿Tienes hambre? Pero bueno, te puedes tomar una comida rápida y unos cereales, por ejemplo. Y hablar con tu ex mujer. De todas formas, esta mujer tiene, eh, tiene la negra con los maridos, ¿eh? Se casa, el marido le se infiel encima con un chico, luego se habla a casar, eh, bueno, bueno, bueno. Eh, el hombre con el que estaba casada. ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está Luis? Ah, desapareció Luis, no sé dónde está. Eh, has hecho un gran papel en tu lugar de trabajo. Vale, muy bien. Eh, hoy era miércoles, hoy no tengo yo que hacer algo. Pienso yo, creo, vamos. Eh, hacer la presentación, ah, tengo que hacer la presentación en el ayuntamiento. Vale. Eh, reaccionar al timbre del teléfono. Eh, vale. Eh, tú no tienes nada que hacer, por ejemplo, ir al baño a hacer pis antes de hacer nada. Pues ya sabes, vete al baño a hacer pis. Ah, en un rato otra vez viene la asistenta de hogar, por no, eh, pensaba que iba a venir ya. Yo tenía asistenta de hogar, juraría que sí. Yo tenía, eh, asistenta. Hombre, no le voy a decir que limpie todo, ¿vale? Pero bueno, eh, voy a limpiar, voy a ducharme, voy a ducharme, muy importante. Eh, manipular, voy a darme una ducha, voy a cambiarme y voy a venirme a, voy a irme al ayuntamiento a hacer lo que tengo que hacer. Hacer la presentación que tengo que hacer, que me va a venir muy bien a la hora de poder crecer. Y tú espero que vengas con una, con un ascenso entre los brazos, ¿vale? Solamente te digo eso, porque estás a nada, a nada. Así que vas a reuniones, a hacer la investigación, a presentarse, a navegar por internet. Ah, no, no, muy bien, aún así están bien las cuentas claras. Y el chocolate blanco, ¿vale? El chocolate blanco. Muy bien, venga, vente para acá. A lo mejor conoces a un hombre por ahí, ¿quién sabe lo que puedas llegar a conocer por ahí? O una mujer. Sería muy fuerte. Sería muy fuerte. A ver, yo no hago las cosas a posta para que pasen cosas raras, pero es ahí me vienen a la mente. Yo estoy haciendo cosas y me vienen cosas a la mente. Voy a cambiarme de atuendo, voy a ponerme mi cotidiano y me voy a ir a trabajar. Vale, muy bien, voy a irme a trabajar y voy a tomar la decisión, pues que tiene que haber tomado. A ver, hacer presentación. Ah, vale. ¿Cuándo es? Domingo, miércoles y sábado. Vale. Vale, muy bien, pues entonces yo me voy a venir a algún lado. ¿A dónde? No lo sé. Me apetece tomar café o tomar algo y no sé a dónde puedo irme a tomar café o nada. A lo mejor me voy al hotel un rato. A ver. O no, mira, voy a venirme aquí al parque, voy a conocer a gente, voy a conocer a gente nueva. ¿Quién eres tú? Uh, ¿quién eres? Leutaro. No, tienes un nombre muy feo. No me gustaría hacer un gameplay con una persona que se llama Leutaro. Lo siento, hijo. Sorry, se siente. Objetivo, voy a trabajar al lugar... Vale, pues sí, voy a irme a trabajar luego. Eh, yo me voy a ir de casa. Voy a irme de casa. Estoy cinco días que me han traicionado, porque me han traicionado. Y... ¿Qué narices? ¿Qué narices? No, 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 no. Voy a venir aquí, voy a venir... Espérate. ¡Ja, ja! Que está... Esto no ha quedado así. Esto no ha quedado así. Cógete el coche. El coche, el taxi o lo que quieras coger. Tira para la casa de los parmesanos. Tú tira para la casa de los parmesanos. Que vamos a... Vamos a aclarar cositas, vamos a aclarar cuentas. Y vamos a hacer cositas entretenidas. Llama a la puerta, por favor. ¡Oh! ¡Ay, que ha tenido ya el hijo! ¡Kitín Beltrán! A ver, a ver, ¿vale? A ver, yo tengo que ver mi árbol familiar. Eh... Eh... Todos. Porque, claro, este niño... Este niño, pues... A ver... Voy a saludarte de malas formas. A ti, sí, a ti. Date la vuelta, bonita. Date la vuelta. Eres una guarra que te ha tirado a mi marido. Y has tenido un hijo que encima es tu padre. Y eres lo peor del mundo. ¿Vale? Lo peor del mundo. Eh... Pero si es que el pobre niño, en el fondo, no tiene la culpa. No tiene la culpa de tener la madre que tiene. Ni... Ni nada. Así que... Ahí... Es que esto es... Esto es un fondazo. Un fondazo. ¿Vale? Eh... Tira para afuera. Y deja ya al niño que se calle. Calle ya al niño. Me tiene negro. Me tiene negro. Claro, es que eso es... Perdona, que tú me vas a dar la espalda. Mezquino. Te voy a... Eh... Criticar... Voy a criticar a tu familia. Tu familia es la peor del barrio, porque... Porque sí, porque... Eh... Sois lo peor... Lo peorcito que ha criado... Que ha criado madre. Eh... Mezquino. Voy a... Eh... A acusar... Comentario... Voy a hacerle un... Sí, sí, sí. Sí, yo... Yo tengo muy mala leche. Todos minutos lo puedes... Eres una ignorante. ¿Vale? Porque eres una ignorante de la vida. Una peli teñida. Eh... Eres lo peor. Pelear... Eh... Y te voy a bofetear por lo que has hecho a mi familia. Porque has destrozado a mi familia. ¿Vale? Déjale, déjale en el suelo. Déjale en el suelo. Venga. Ah... Ahí. Ahí. Ahí me... Ay, mira qué cara, mira. A ver, a mí en el fondo... En el fondo me da pena. Vale, me da pena. Pero bueno, ahí se va a quedar porque... Eh... ¿Por qué sí? Porque... Vale, muy bien. Y Mezquino también voy a... Eh... Voy a criticar a tu familia. Empezando por tu hijo. Y pelear. Voy a hacerme archienemiga tuya. Encima. Sí, 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 sí. Perfecto. Y encima de pelear voy a gritarte. Recibe clases de carisma en el objetivo de emplear. Volve a la escuela para aumentar rendimiento. Venga, sí. El señor ahora mismo aquí peleando. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Ir hasta aquí porque, claro, tú te acabas de enterar que están discutiendo. Es que tú te acabas de enterar de que están aquí discutiendo. Porque encima ella es su hijastra. Hijastra. Hijastra, sí, es una hijastra. Y el bebé pues no puede hacer nada con el bebé. La verdad que... Sí, bueno, yo voy a seguir discutiendo con esta piba. Pelear, abofetear. Vale, ¿y tú cuándo vienes? Es que yo creo que ese no es capaz de... ¡Ay, que se me ha pillado! Ah, vale, 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 vale. Venga, venga. Pelear, abofetear. Tú vas a venir aquí corriendo. Ir hasta aquí, salir corriendo. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, aquí estamos todos. Perfecto. Y ahora a ti te toca continuar con este. ¿Vale? Voy a pelear. Pelea. Vale, voy a tirarme a él porque, claro... Encima delante de su hijo. ¡Ay, que están rompiendo, están rompiendo! ¡Ay! ¡Foto! Muy bien. Muy bien, acabáis de romper. Él es el ex marido. Y encima voy a pelear. Voy a... Hacer archi... Me voy a hacer el archienemigo de... Vale, yo creo que con ella ya puedo hacer algo, ¿no? Unirse, romántico... Venga, anda, no pasa nada. Yo me voy a hacer una foto romántica contigo. Y ahora ya, en tu cara, voy a hacer una cosa. A mí es que en el fondo me hace gracia. Venga, venga, una... Ve, no quiero viajar a Egipto, ¿vale? Es que yo no... No, 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 no puedo... No puede ser cierto todo esto que acaba de pasar. Eh... A ver, no por nada. Esa tiene un cabreo. Tiene un cabreo monumental. Monumental. Vale, y tú pues vas a besar a tu hijo. Porque es que es tu hijo. Abrazar con cariño. A ver, sí, a ver, claro. Es que él es... En el fondo él es tu hijo. Vale, lo que me parece raro... Claro, yo quiero ver. Mira, aunque nos llevemos mal... Cuida a tu hijo, ¿vale? Porque... Eh... Es que es nieto, pero es que a la vez es hijo. Cuida a tu hijo porque... Mejor me voy, ¿vale? No estoy preparada para... Eh... Esta... Esta situación. ¿Vale? Y tú pues... Eh... No quiero que vuelvas a venir a mi casa nunca más. Y... Y... Y no quiero que vuelvas a venir a mi casa. Así que... Tú por tu lado vas a coger ahora mismo. ¿Vale? Vas a venir aquí. Vas a... Eh... Servicios. Llamar. Servicios inmobiliarios y viajes. Eh... Compañeros de casa. Trasladar dentro... A ver, no puedo, no puedo. Ah, bueno, sí. Puedo trasladarme. A ver, servicios inmobiliarios y viajes. Trasladar dentro de este barrio. Eh... A ver si puedo. Esa va a ser otra. A ver si... A ver si me deja. Vale, solamente quiero yo irme. Y le voy a echar de casa. Vale, echarle de casa. Eh... No voy a buscarle una casa. Eh... No, pues te voy a echar. Lo siento. Pero así es la vida de dura. Así que yo me voy a quedar con mi familia activa. Y te vas a quedar sin dinero. Y te he quitado todo. Y de mi casa. Y de mi familia. Y todo. Así que... Eh... Se acabó mi relación con... Con Jaime. Ahora vuelvo a estar soltera. Y... Y ya solamente quedamos dos, cuatro o seis personas en casa. Ha sido duro. Ha sido complicado. Eh... Tú no tienes que trabajar ni hacer nada. Mejorar tu carisma. Vale. ¿Y dónde tienes que mejorar tu carisma? Eh... Es que no lo sé. Vale, aquí. Sacarte foto. No... No sé dónde era lo de la clase de carisma. Eh... Bueno. Yo voy a hacer esto. Puede que valga. Puede que no valga. Yo estoy dando mi... Mi charla. Aquí. Tranquilamente. Y... A ver. ¿Esto ha salido del trabajo? Sí. Ha salido ya hacer mucho del trabajo. Vale. Y vas a leer un libro este que te han dado. Vale. Que era... Eh... Don de la vida. Vale. Va a salir el Don de la vida ahora mismo. Y... ¿Cuándo sale? Sergio. Sergio no tardará... No tardará. No tardará en salir. Pero es que los ánimos en casa están muy calentitos. Muy, muy calentitos. Así que... Nos va a esperar una gorda. Una gorda. Porque la que se ha liado es chica. Es chica. Yo no esperaba que se iba a liar la que se iba a liar. Eh... Y sí está pensando. Está pensando mucho en si pensar... En si hacerla... Ah, mira. También he ascendido. Vale. Eh... Vale. Eh... Había pensado mucho que hacer con... Con Jaime. No lo sabía. Pero al final pues me he decantado en hacer lo que he hecho. Que yo creo que es lo mejor que... Que podía... Que podía haber hecho. Vale. Espero no haberme equivocado. Y bueno pues... Y esperemos a ver lo que viene la siguiente vez. Que puede ser chico, chica. O... O no puede venir nada. Y me puedo... Me puedo ir a un convento a... Ahí a un convento. O... O... Pues... Eh... Me vaya de casa. ¿Sabes? Me coja y me vaya. Y... Y... Bueno. Pero es que no. Porque Maite es una protagonista indiscutible de esta... De esta superhistoria. Así me gusta. Que te duches en vaqueros. ¿Es? Vamos. Lo mejor. Eh... Vale. He ascendido. He ascendido. En la abuela, el impresionante rendimiento de Sergio le ha valido un acceso a director artístico. Así como una bonificación de 1452 simoleones. Un ascenso al puesto de dirección artística significa mucho control y responsabilidad. Así que prepara el látigo. Es importante no quedarse atrás en temas tecnológicos. Así que tendrás descuentos en tus compras electrónicas. Ahora trabajo de 12 a 5. 6 horitas a 164. Pues no está mal. No está mal. Y no se los diría que trabajo. Eh... Bueno. Trabajo lunes, martes. Voy a vivir muy bien. Voy a vivir muy bien. ¿Vale? Así que bueno chicos. Pues ahora sí vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado os animo a que le deis like, favoritos, que os suscribáis, que le deis a la campanita para que os lleguen todos los vídeos diarios al canal. Empieza el horario de verano. Por lo que quiere decir que subimos vídeos todos los días. Así que chicos. Nos vemos mañana. Un nuevo capítulo. Posiblemente de los Sims 4. Un padre en apuros. Ahora sí me despido. Un saludo. Y hasta mañana. Feliz semana. Feliz lunes. Feliz todo. Y hasta otra. Chao. No. 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 ¡Suscríbete al canal!